Si el Espíritu de Dios se mueve en mí Yo canto, yo canto, yo canto como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo oro como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo oro como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Así se alaba Dios en Guatemala mi hermano, gózate, aleluya Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Levanten las manos todos Levanten las manos todos Así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Levanten las manos todos Levanten las manos todos Levanten las manos todos Así se alaba Dios Música Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Como un rayo cayendo sobre mí Como un rayo cayendo sobre mí Que quema, que quema, que quema Que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema y quema, ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo, cayendo sobre mí. Que quema, que quema y quema. Música Cuando vuelvas a casa, con los brazos abiertos, Dios te estará esperando. Música Pues desde que te fuiste, siempre te recordo. Y el lugar en la iglesia, donde tú te sentabas, y adorabas su nombre, vacío está. Y por más que te alejes, y por más que no intentes, olvidarte de Cristo. Música Ya verás cuando vuelvas. Cuando vuelvas a casa, todo será distinto. Música Y por más que te alejes, y por más que no intentes, olvidarte de Cristo. No le pidas a Dios, que se olvide de ti, pues su hijo eres tú. Música Música Somos evangelistas que caminamos, que caminamos, llevando la palabra, por donde andamos, por donde andamos. Música No vivo yo, Cristo vive en mí, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir. Música Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo. Somos evangelistas que caminamos, que caminamos, llevando la palabra, por donde andamos. Por donde andamos, por donde andamos, por donde andamos. Somos evangelistas que caminamos, que caminamos, llevando la palabra, por donde andamos, por donde andamos. Música No vivo yo, Cristo vive en mí, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir. Música Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo. Música Música No vivo yo, Cristo vive en mí, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir. Música Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo. Música Música Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder. Música Señoras, me orarás, me cantarás, me danzaré en el espíritu. Música Señoras, me orarás, me cantarás, me serviré en el espíritu. Música Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder. Música Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Música Señoras, me cantarás, me orarás, me danzaré en el espíritu. Música 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 Para machacar en la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios, para machacar en la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios. Machacar en la cabeza al diablo, se mueve, 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 se mueve Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Machacarle, machacarle, machacarle Con su poder La sangre de Cristo tiene poder Música Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Machacarlo, machacarlo, machacarlo Con su poder Machacarlo, machacarlo, machacarlo Con su poder La sangre de Cristo tiene 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 poder Música Fortaleceme Señor Música Porque estoy Desconsolado Música Ya mi fe me abandonó Música Por estoy Desesperado Música A quien puedo acudir A quien puedo clamar Si solo en ti he confiado Música Música ¿Quién otro puede dar Las fuerzas a mi ser Para seguir tus pasos? Música No me avergüences más Y se burlen de mí Mis enemigos Porque si me faltas tú Ciertamente moriré Música Música A quien tengo Señor Fuera de ti Fuera de ti Aquí en el mundo No te alejes por favor Porque estoy Solo en el mundo Música Música A quien puedo acudir A quien puedo acudir A quien puedo acudir A quien puedo acudir Si solo en ti he confiado ¿Quién otro puede dar las fuerzas a mi ser Para seguir tus pasos? No me avergüences más, ni se burlen de mí Mis enemigos Porque si me faltas tú Ciertamente moriré Ciertamente moriré Este culto se puso bueno porque llevó el Espíritu Santo Este culto se puso bueno porque llevó el Espíritu Santo Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva dentro de tu corazón Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva dentro de tu corazón Música Este culto se puso bueno porque llevó el Espíritu Santo Este culto se puso bueno porque llevó el Espíritu Santo Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva dentro de tu corazón Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva dentro de tu corazón Música Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!